La familia de la Costa Sur presenta a Madeline Polanco Melódico Con mi cintura vives y mi forma de bailar Pongo a todos locos y con ganas de perrear Vamos a romper la pista que yo lo tengo a sacar Para poderla pasar y poderme acariciar Y poderme acariciar Y poderme acariciar Hola señorita, porque anda sola, pasa por la calle y a cualquiera enamora Yo si la chuleo, porque eres bonita, si no estás conmigo mamita me desespero Solo te confianza, que por ti me muero Eres melodía, tú mi dulce caramelo Son mi poesía, tú mi bella beba Yo por ti si lucho porque tú vales la pena Baby yo me derrito, por ti yo me desvivo Tú eres una sirena, tú eres mi motivo Mojando mi camisa, los nervios me paralizan En este escenario vamos a romper la pista Con tu cintura baby Y tu forma de bailar Pone a todos locos Y con ganas de perrear Vamos a romper la pista Que yo te vengo a sacar Para poderla pasar Y poderle acariciar No, no, no Y poderle acariciar No, no, no Y dale rompe como a ti te gusta Me gusta ver como tu cuerpo a mi me asusta Con esos movimientos de carrera que tú tienes No hay cosa mejor, tú eres la que me entretiene Te paso mirando y a la vez quedo asombrado Resalta tu belleza y queda todo encantado Quedo como tonto y loco enamorado Y por más que yo lo intento no logro evitarlo Me pongo friki loco, bien zafado del coco Ese movimiento me tiene botando moco Hasta abajo lento tocando el pavimento Neta no estoy seguro de ponerme de violento Whisky pa' la roca y un pase de coca Pégate un poquito, Wisa te beso en la boca Pero sin mordida, sé que estás ardida Porque tu amiguita anda más que tú bien loca Nosotros somos la familia de la costa azul 5-0-2 Guatemala Guatemala Madeline Polanco Con mi cintura me ves Y mi forma de bailar Pongo a todo loco Y con ganas de perrear Vamos a romper la pista Que yo lo vengo a sacar Para poderla pasar Y poderme acariciar Y poderme acariciar Y yo sé que tú Solo quieres pasar el rato Esto está teniendo impacto Con mi rico vacilón Vámonos pa'l cuerpo un rato Vamos a pasarla bien A sacar todo el estrés Oye papi ya tú sabes como es Repitamoslo otra vez Al derecho y al revés Todos juntos vamos 1, 2, 3 Steven J.O. junto a D.I.A. La máquina de guerra Nosotros somos los estelares Ok El talento de la costa azul Doble A Shopping Music Baby Con colaboración de J.M. Damas y caballeros Pa' nosotros es un placer Hacer música para ustedes Nosotros somos la familia de la costa azul Y con cajas de perros Y con cajas de perros Eso es algo social Y con cajas de perros